El ultrasonido es un instrumento de diagnóstico no invasivo que en género de obstetricia nos sirve para valorar la normalidad de un embarazo, detectar a tiempo las anormalidades que pudiera tener un producto en su proceso de gestación entre las 40 semanas que dure. Es un método no invasivo porque no lastima, no provoca heridas ni daños al paciente que se estudia con él, ya que lo que se emplea son ondas acústicas de alta frecuencia que se manejan, si puede enfocar a través del transductor que envía ondas acústicas hacia el interior del paciente y en su reflejo la computadora las transforma en imágenes que se pueden ver en la pantalla. Entonces este es el transductor y la cabeza que se puede ver con un sensor es el que refleja los rayos de sonido, las sombras acústicas para que la computadora las interprete y las transformen en imágenes. Como es un estudio en tiempo real, al aplicarlo podemos ver movimientos, movimientos de flujo, puede ser de sangre o puede ser la tierra del corazón del bebé o sus simples movimientos espontáneos de sus manos, de sus pies, sus impulsos que tiene dentro del útero. El ultrasonido es tan benévolo que se puede usar todas las veces que se requieran y con la plena seguridad de que no va a haber ningún daño ni consecuencia que le hagan a el producto. Con el transductor en la zona del burlasti podemos reflejar imágenes hacia la pantalla donde vemos un tejido plástico. ¿Se ve como se mueve? Si. Voy a congelar la imagen para medir su diámetro biparietal, que es su cabecita. Esta es su cabecita. Mide 3.2 centímetros. Descongelamos la imagen. Vemos la placenta, este tejido gris que se nota ahí es la placenta. Y vamos a ver una línea de separación entre el saco y la superficie placentaria. Eso es un desprendimiento que tiene la paciente de aproximadamente un treinta o cuarenta por ciento. Estamos separados, entonces también hay mucho cuidado. Y puedes empezar a sangrar en cualquier rato. Si es que no ya está sangrando. Vamos a volver a medir el cráneo. Mide 3.3 centímetros. Eso es por esfuerzos y porque no has estado en reposo. Ahí se ven los brazos del bebé. Las dos líneas blancas. Su cabeza. Su columna vertebral. Esa línea media. Sus brazos. No, todavía no. Están sus brazos y sus manitas. ¿Si las ve? Todavía no se ve. Apenas tienes doce, trece semanas de sangre. Está su cara en cruz. Se volteó. Se volteó porque le dio el cráneo. Estamos hablando que ahí es una placenta corporal anterior. El líquido amniótico es la zona negra que se ve que envuelve al bebé. Por su cantidad es normal. Ahora, vamos a ver. Vamos a abrir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí amplifiqué la imagen para poder observar su corazón. Para poder rendir sus latidos. por eso hubo que amplificar la imagen aunque se distorsiona un poco el despegamiento es muy amplio no has estado en reposo verdad? y tienes seguro sociedad? tienes que ir a consulta para que te den tu incapacidad indiferente estamos pronto a ser el producto y el útero contraído con su cabeza con sus brazos si necesitas recorrer tu bebe esta bien pero su placenta esta muy despedida en cualquiera te puede venir a morar entonces hay que tener previsión con su cabeza con su cabeza y con su cabeza con su cabeza Gracias por ver el video.